¡Muy buenas chavales! Todo el mundo hoy está despidiendo a Concha Velasco, nos ha dejado de manera muy inesperada. Hay que recordar que hace nada, hace dos días, el hijo estaba presumiendo de salud de su madre y que estaba muy bien, solo insistía que tenía problemas de movilidad y finalmente ha pasado esto, que bueno, la vida es así y a veces todo llega de una manera muy inesperada. Todo el mundo, ya sabéis, hizo mucho debate de si el ingreso de Concha Velasco estaba justificado o no, ella quiso siempre trabajar hasta el último momento, era el gran secreto de vida que tenía, trabajó en obras de teatro por toda España hasta hacía dos años, tres años, y era un ejemplo para mucha gente de su gremio. Prueba de ello son las declaraciones que estamos viendo ahora mismo en este día de despedida. Por ejemplo, Andrés Pajares dice que España no la va a olvidar nunca. El actor, director y guionista Andrés Pajares ha asegurado que toda España no la va a olvidar, que se nos ha ido una gran mujer, muy mujer entrañable, y esto lo ha dicho en el canal 24 horas. El intérprete también ha asegurado que ha acudido a visitar al artista en varias ocasiones, pero en la última residencia la familia del artista prefería que ya no recibiera visitas, al parecer ha estado en varias. Oscar Puente también ha hablado de que hay que recordar los momentos vividos con ella, porque siempre era cercana y siempre era atenta, que fue una gran amiga y una vallisoletana orgullosa de serlo, cariñosa y siempre cercana. Tantos momentos vividos con ella, siempre cercana, siempre atenta, era increíble. Una de las grandes de nuestra cultura. También Mañueco muestra sus condolencias por la muerte de Concha Velasco, una artista que según él presumía de su tierra allá por donde fuera. Es el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Muñeco, el que ha dicho y el que ha dejado claro que la vallisoletana era una artista con mayúsculas, por méritos propios y que presumía siempre del lugar donde nació. Todos los españoles, en especial los castellanos y leoneses, perdemos hoy a una gran profesional, decía, y por encima de todo a una excelente persona. También el alcalde de Valladolid lamenta la pérdida de una vallisoletana que era artista universal. Dice, si nos ha ido nuestra querida Concha Velasco, descanse en paz. Almeida dice que Madrid rendirá tributo a Concha Velasco. El alcalde de Madrid ha destacado que la pérdida de Concha deja los escenarios más vacíos y ha anunciado, tras enviar sus condolencias a la familia y amigos, que la ciudad también le rendirá tributo. La pérdida de Concha Velasco deja los escenarios muy vacíos. Madrileña de Valladolid, medalla de oro de nuestra ciudad, que nos seguirá emocionando con el legado de su obra. Ha publicado el regidor. Todo el mundo está recordando ahora mismo entrevistas. Está mirando su hemeroteca intensa de películas, de programas de televisión, de detalles. Ya vivió todo la época de la dictadura. Feijóo también ha dado unas declaraciones. Dice que Concha Velasco era un artista con mayúsculas que dedicó su vida al cine, al teatro y a la televisión. Alberto Lúñez Feijóo ha señalado también que Concha Velasco era un artista grande que dedicó su vida al cine, al teatro y a la tele. Todo mi afecto a sus hijos, a su familia y al mundo del espectáculo, que pierde hoy a uno de sus grandes referentes. Esto me lo comentabais muchísimo, que se nos están yendo todas las grandes. Y es verdad, una tras otra, sobre todo en los últimos tiempos. Y Concha Velasco yo creo que era de las últimas grandes actrices, sobre todo, que han hecho de todo en televisión. Cantaban, hacían comedia, arte dramático, grandes novelas, grandes comedias. Era una cosa bárbara, ¿no? Pedro Sánchez también ha dicho que Concha Velasco es historia de España. Grande entre grandes. Una de las más carismáticas artistas españolas. Con su pérdida se va un mito de la cultura española. Valiente, comprometida y referente de nuestra cultura en mayúsculas. Cine, teatro, música, televisión. Ha escrito en X hace poquito todas estas palabras, ¿no? También Juan Luis Iborra recuerda a Concha Velasco como una mujer muy divertida, incansable, con una vitalidad contagiosa. El director de cine y guionista ha recordado a Concha como una mujer incansable, con una vitalidad contagiosa, que deja una manera de interpretar. Era una actriz sin escuela, de raza. Recuerdo, lo digo yo como añadido, que siempre que se hablaba de Concha Velasco se decía que era una gran persona para trabajar porque nunca había que repetir una toma. Era una persona que se sabía el guión y que ayudaba a los demás a que no se equivocasen. Ella se escribía, según Juan Luis Iborra, todo el diálogo en una libreta aparte. No repetía nunca las tomas, lo que estábamos diciendo nosotros. Y era incansable en el trabajo. Lo facilitaba todo. Yo ya de jovencito era un gran enamorado de Concha Velasco. Fuimos amigos, trabajamos mucho, nos queríamos mucho. Y el director ha contado que visitó hace un año y medio a Concha Velasco. Me entrestizó verla tan enferma. Pues, oye, hace poco decían que no estaba tanto. Es curioso, ¿no? Concha Velasco, la mujer que vivió del espectáculo como nadie en televisión. Yo recuerdo, de verdad, hacer aquellas galas. Creo que se llamaba Viva el espectáculo en Televisión Española. Luego hizo también otro tipo de galas en Telecinco. Arrasó en Antena 3. Presentó formatos de éxito como sorpresa, sorpresa. De verdad, el historial de esta mujer es tan polifacético. Ayuso, también ha hablado. Dice que siempre mantuvo intacto el genio y el humor. Recordad cuando fue a visitarla a Concha. Y aquella foto dio la vuelta al mundo porque se veía que Concha estaba flojita. Dice que perdemos una gran actriz, cantante y presentadora. Una gran persona muy querida y admirada por todos. Estaba enferma en los últimos años siempre. Mantuvo intacto su genio, su humor. Y descanse en paz. Era goya de honor en 2012. Entre la trintena de premios de Concha Velasco. También fue medalla de oro de la Academia de Cine en 2003. Medalla de oro del mérito del trabajo en 2008. Premio Toda una vida de la Academia de Televisión 2009. La medalla de honor del Círculo de Escritores Cinemanográficos de 2010. Premio de Unión de Actores en 2012. Premio Vallinclan de Teatro en 2015. Premio Corral de Comedias en 2016. Y Premio Nacional de Teatro en 2016. Entre otros. Ya os digo que ganó premios a Gogó. Yolanda Díaz también ha dicho que nos deja una parte muy importante de la historia de nuestras vidas. Dice que en definitiva Concha Velasco era una mujer brillante que siempre hizo mejor nuestro país. Recordemos películas como Las chicas de la Cruz Roja. Que tanto se ha repetido en Televisión Española en Cine de Barrio. Que yo creo que le harán un homenaje. No sé si hoy o otro día. Porque el programa normalmente se graba con días de antelación. Ojalá puedan hacer algo hoy. Y bueno, también fue Chica Berlanga. Que la gente no se acuerda de eso. Nada se le resistía, ¿no? Pasó de darnos vitalidad y alegría a Radudales. A conquistar a los primeros y principales directores de culto de nuestro país. De Chica Yeye a la Reina de la Colmena, por ejemplo. De Conchita Velasco a la espiritualidad de Teresa de Jesús. O de empleada de hogar a la tierra prometida de Berlanga. La Academia de Cine también ha dicho que a ella le hubiera gustado ser reconocida como lo que era. Una gran mujer y una gran actriz. Fernando Méndez Leite, presidenta de la Academia, ha lamentado su pérdida. A ella le hubiera gustado ser reconocida como lo que era. Una gran mujer y una gran actriz. Desde el primer momento, de sus primeros papelitos, ella ya destacó de una manera sorprendente. La Academia le rendirá homenaje como ella se merece, ha dicho a Televisión Española. También la retirada de Concha Velasco de los escenarios fue muy comentada, la comentamos aquí nosotros. Su último compromiso fue la obra La Habitación de María, creada por su hijo Manuel. Donde interpretó a una célebre escritora, Isabel Chacón, que toma el nombre de su tía y el apellido de su madre. Que padecía agorafobia y vivía recluida en un ático. El 15 de septiembre de 2021, con 81 años, se retiró definitivamente de los escenarios. Con una última representación en el Teatro Bretón de los Herreos de la Rioja. Y recordemos que se despidió en varias ocasiones. Ella no quería irse, no quería dejarlo, no sé si por su familia, por los ingresos o simplemente por trabajar. Pero ella se despidió en varias ocasiones y siempre acababa volviendo. Hasta que en esta fecha de septiembre de 2021 ya no pudo volver. La salud se había deteriorado mucho en los últimos años. Tuvo un linfoma, tuvo problemas de movilidad. Y tras el bicho, la época del bicho, ella misma reconoció que su estado había empeorado bastante. Eso ha pasado a muchas gentes, muchas personas y a muchas familias. En el verano de 2021, la salud se deterioró tanto que sus hijos decidieron en marzo de 2022 trasladarla a una residencia. En diciembre de ese año y tuvo que ser ingresada luego también en un hospital con problemas en el aparato digestivo, hígado e incluso artritis. La capilla ardiente se instalará este sábado en el Teatro de La Latina, el Teatro de Lina Morgan a partir de la una y media. Comentad, opinad, mandad mensajes de cariño, de verdad, de mucho apoyo a la familia. Y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjos. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!